Bueno mi gente, muy buen día, hermosa mañana de este jueves 11 de mayo de 2023 Espero que se encuentren cada una cada uno de ustedes bien Este video es para aclarar varias cosas Primera, mientras más me digan que me peinen, más me atardo Segundo, yo no voy a ver comentarios Youtube sabe cuándo mandarlos para mensajes eliminados Eh, otra Muy sinceramente, recomienden mis canales que valgan la pena Porque los de vlogs están cada vez más aburridos Aburridos, 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 aburridísimos Por favor Porque honestamente, yo estoy que checo, checo, checo El de Annie y Muhammad es un poquito diferente Pero Esa es una mexicana que está casada con un tipo de Pakistán Que los dos son musulmanes Tienen una niña Que por cierto La voz de ella de pronto se parece a la de mexicana en Pakistán Que por eso es que yo al inicio yo pensaba que yo veía videos de mexicana en Pakistán Pero no, era de ella Entonces, nada Déjame ver ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no voy a estar respondiendo insultos porque lamentablemente Y hay mucha gente Los insultos ya saben para dónde están yendo, eh Eh Por cierto Tengo trabajo Trabajé Gané dinero Compré medicamentos Compré frutas Entonces Entonces, nada Bueno No compré medicamentos Le voy a dar dinero a mi madre para los medicamentos que hagan falta En un futuro Le compré Un poco de fruta Esto aquí es 70 centavos de dólar Cuesta estos dos pedacitos a un día Que viene siendo La tercera parte de una sandía pequeña Para que ustedes tengan una idea Así que imagínense cómo está la situación acá Mi madre necesita siempre mantenerse hidratada Y afortunadamente En casa alimento no nos falta, gracias a Dios Pero hay mucha gente que la está pasando fuera Está fresquecito aquí Está cómodo aquí Pero tengo que irme a hacer oficio Pero estoy aprovechando para firmar en un lugar diferente Es un pequeño rincón del parque de los Chachaces Cuestión de no ser tan Me gusta este fondo así todo verde, todo fresco Con mucho aire Ay, a mí me encanta esto En este rincón Me está gustando Los policías están aburridos Aburridos y medio Están los pobres Hay dos ahí Me parece que les toca tener que estar vigilando acá Yo prefiero que estén ellos acá Y no la policía municipal Porque la policía municipal No hace nada El flujo Miren este carrieto Ay, santa madre de Dios Es verdad que aquí no encuentran que más a inventar Miren La mamá de la vecina mía que falleció El viernes pasado La señora con no sé cuántos hijos Todo el mundo trabajando Yendo a trabajar Y encargándose de De estar pendiente de la salud de la madre Una señora muy muy buena Amiga de mi madre Esa es la mamá de Lilian La famosa Lilian Qué bonita pero amargada Bueno Pues resulta y viene a ser Que según ellos Ella cayó enferma de repente Ella no cayó enferma de repente Ella estaba enferma Lo que pasa es que no lo decía Porque los hijos estaban toditos ocupados En su mundo, en sus problemas Pero nadie estaba preocupándose De si la mamá se estaba tomando los medicamentos De si se sentía bien o no ¿Me entienden? Y era una señora que a ella nunca le gustaba molestar a nadie Absolutamente Es una persona muy amable Era una persona muy amable Lamentablemente Disculpen Me da pena Muchísima pena Y ahora están todos llorando La muerte de la mamá Pero es que no vinieron No vieron que tenían que estar atentos A cada cosita con relación a la doña Eso es lo que a mí me fastidia de tanta gente Y esa gente Ustedes me dijeron que eran pobres Pero no Son gente de clase media alta Porque uno de los hijos Es dueño de una farmacia Muy buena en la ciudad Que goza de prestigio Es de los pocos dueños de farmacia Que no ha tenido que ponerse A vender su farmacia A alguna de las cadenas de farmacia Que hay acá Como Carol El Sol San Luis ¿Me entienden? Esas son tres cadenas de farmacia Que hay acá A nivel del país Hay dos que son A nivel de la ciudad Que es San Luis Y El Sol Y Carol Creo que a nivel nacional Pero bueno La cuestión está En que Mi gente Cuídenseme mucho Si de verdad A ustedes les importan a sus hijos Díganle claro Cuando te tengan algún síntoma De algo Que estén andando rápido Para eso Y Si ustedes Hay alguna Y tienen su madre Su padre Con vida En serio Póngase para su padre O para su madre Si han sido buenos con ustedes Por el amor de Dios Vétengan atención Al más mínimo síntoma Si ustedes ven Que su padre No les da mucho Hablar Los problemas De salud Que tienen Que tienen Pónganse la pila Para eso Investiguen Para que después No estén llorando Que se les murió El papá Que se les murió La mamá Por Por el cuidado De ustedes Como hijos Porque los padres Cuando ya tienen Siete edad Pasan a ser Responsabilidad De sus hijos Y de sus nietos Esa es parte De la vida Ok Y no podemos Estar Eludiendo Esa responsabilidad Sobre todo Cuando el padre O la madre Ha sido Una persona Responsable Auténticamente Y bueno Y bueno Mi gente Hasta aquí Este es el Un desahogo Muy sinceramente Muchísimas gracias Hasta la próxima Chao Chao Un desahogo Un desahogo Un desahogo Un desahogo Un desahogo Un desahogo